Bueno, perfecto. Justamente con uno de los kinesiólogos que trabaja aquí en Negroset para abordar esta cuestión del Parkinson. Buenos días, gracias por recibirnos. Bueno, explícanos un poco en qué consiste el mal de Parkinson. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Sí, hoy es el Día Internacional del Parkinson. Y bueno, el Parkinson es una enfermedad neurológica degenerativa que, bueno, ataca principalmente a adultos. A partir de los 40 años, más o menos, de edad en adelante. Pero principalmente se ve a partir de los 60, 70 años. ¿Hay alguna especie de síntomas o algunos llamados de atención que podemos notar? En realidad, digamos, es como que se va dando de a poco, con síntomas muy arrancadas despacito. No es que es una enfermedad brusca, digamos, porque justamente es degenerativa. Entonces, los síntomas que principalmente se empiezan a notar son la rigidez, ¿viste? Por ahí cuando apenas se levantan a la mañana como que les cuesta arrancar o que se traban para caminar, ¿viste? Son todos síntomas que por ahí arrancan con eso. Por ahí se relaciona mucho, piensan que el Parkinson lo relaciona con el temblor. Y en realidad el temblor no es un indicio, digamos, de que tiene Parkinson. El temblor puede ser un montón de factores, digamos. O sea, un frío grande, digamos, de frío, de temblor. Bueno, entonces, pero no, principalmente es la rigidez, esa lentitud para los movimientos también. En cuanto a... Algunos estudios, por ejemplo, señalan la pérdida de olfato. Esto, ¿qué incidencia puede tener? ¿Cuántos casos puede haber con pérdida de olfato como un síntoma de tener, por ejemplo, el Parkinson? ¿A ver, no? Bueno, buenos días. Sí, los síntomas pueden ser muy variados. O sea, podemos tener pacientes con el mismo diagnóstico y por ahí síntomas muy variados. Entonces, a lo mejor algunos pacientes tienen más afectada, por ejemplo, la mímica gestual, que puede también, como vos decías, el olfato. No todos. Y a lo mejor otros más afectados de lo que es la rigidez muscular, la rigidez en los movimientos. Por ejemplo, en el caminar. O sea, en lo que es el diagnóstico, obviamente que siempre hay marcadores que nos pueden llevar a un diagnóstico certero. Pero bueno, no se hace de un día para el otro, como dice Mauricio, el diagnóstico, porque, bueno, es difícil la sintomatología que puede ser bastante variada de un paciente a otro. ¿Susana? Sí. Sí, buen día. Una vez realizado el diagnóstico y llegado a la conclusión de que esa persona tiene algún grado de Parkinson, ¿cuáles son los pasos médicos? ¿O qué expectativa hay, justamente, de llevar adelante algo que sea un paliativo para esa enfermedad? Exacto. Bueno, obviamente lo más importante es que estén medicados. O sea, una medicación... Hoy en día, bueno, hay bastantes avances en lo que es el tratamiento de fármacos del Parkinson. Hay algunas cirugías, bueno, que todavía están siendo un poco experimentales. Pero, bueno, la rehabilitación, obviamente, y no porque nosotros nos dediquemos a eso, ¿no? Pero, bueno, es algo, obviamente, fundamental porque justamente todos los síntomas, los mayores síntomas son físicos, afectan la movilidad del paciente. Entonces, es importante que tengan cubierto, por ejemplo, el área de fonoaudiología con todo lo que es la dilución. Bueno, con quinesiología para poder caminar y moverse más libremente, más activo. Y, desde mi área, que es de terapia ocupacional, poder mantener una vida lo más independiente posible, ¿no? Ya sea con adaptaciones en la vida diaria o con adaptaciones en el hogar, cuidados en el hogar. Entonces, bueno, que el paciente esté derivado a una rehabilitación en conjunto con el seguimiento de la medicación es muy importante para, bueno, que esa persona y esa familia puedan tener una vida satisfactoria, independiente, productiva. ¿Y cómo afecta el estado anímico de las personas? Bueno, a ver. Sí. Bueno, dentro del equipo también está acompañado con el área de psicología porque, bueno, afecta, obviamente, el área psíquica del paciente, obviamente, para prevenir la depresión es importantísimo que también esté cubierta ese área. Escuchamos, Dani. Sí, no, le quería preguntar a la doctora, a la terapeuta, si en principio, si el terapeuta, bueno, si el Parkinson es una enfermedad que tiene cura absoluta o si todo este tipo de terapias que recién mencionabas sirven para, simplemente como un paliativo, para que la persona tenga una buena calidad de vida. Bueno, no quiero ser tan técnica en lo que es la patología en sí, pero es una enfermedad que afecta los neurotransmisores, o sea, una sustancia, por decirlo, que segrega el cerebro. Entonces, la medicación es reemplazando eso que no genera, los neurotransmisores que no genera el cerebro. Mauricio va a aportar uno. Sí, principalmente la afección, digamos, a nivel neurológico, lo que más afectado está son los ganglios de la base, ¿no es cierto?, lo cual genere, lo que dice ella, digamos, esta sustancia que ella nombra, que dice, es la dopamina. Entonces, a través de los medicamentos, de L-Dopa, y bueno, hay un montón de medicamentos más, que es como que el cuerpo lo que le requiere es esa dopamina, entonces a través de los fármacos se le da dopamina, digamos. Eso es lo que por ahí ella dice. Para contrarrestar el déficit. A quien puede responder y a quien puede estar escuchando, ¿esto ahí tiene un componente genético también? O sea, ¿tenemos que prestar atención al árbol genealógico en nuestra familia o no tiene nada que ver esto? No necesariamente. No necesariamente. No es hereditariamente un factor. Hay casos, digamos, hay casos donde hay un factor genético. No está totalmente determinado. La etiología de la enfermedad no está bien clara todavía, digamos. Por supuesto, todo está en investigación también. Pero no es que sea, digamos, que si mi papá tiene Mariel Parkinson, yo tengo muchas posibilidades de tenerlo. No, no, no. Por ahí personas que tienen, se hacen estudios y suelen tener en el árbol genealógico, digamos, la genética puede estar influenciando, pero no es algo que realmente sea certero, sea así. ¿Y este descripto se afecta más a los hombres que a las mujeres? Y tiene una pequeña inclinación hacia los hombres. Sí, tiene una pequeña inclinación hacia los hombres. Aprovechamos también para agradecerles a los dos por su testimonio, pero para invitarles a una charla informativa que se va a realizar. ¿Quién de los dos quiere contar? Sí, los invitamos a todos el día lunes, bueno, en alusión a esto del Día Internacional del Parkinson y, bueno, de que conjunto con ARIPA, que es una asociación, digamos, también del Parkinson, de Río Cuarto, con Cervantes y Nebroced, estamos organizando esa charla, también por el tema de la Semana del Quinesiólogo, que el sábado es el Día del Quinesiólogo, entonces, bueno, invitarlos a todos el día lunes a las 19 horas en el auditorio de la Universidad de Mendoza, ex Cervantes. Perfecto, entonces, invitación hecha, muchas gracias por tu testimonio y entonces, bueno, seguimos adelante con Puntala M desde las calles de la ciudad.